Hola y bienvenidos de nuevo a otra nueva entrega de Vamos a Jugar a Olivion. Vamos a continuar la última partida que teníamos guardada, que si no me equivoco nos enviaba fuera. Bastante fuera. Y teníamos la elección de si teníamos que hacer Trolls primero o la entrega de el bastón. Y creo que la entrega del bastón va a ser bastante más divertida. Así que lo intentaremos. Vale. Sí, muy bien, estoy listo. Vale, ¿qué pasa con los labrillos? Muy bien, el bastón de Hédrico. Vale, vamos a tener que ir a... O sea, si podemos ir lo más... No, no tenemos ningún punto de ruta. Así que tendremos que ir lo más rápidamente posible. Y no podemos ir demasiado rápido tampoco, así que lo vamos a tomar con calma. No tenemos otro remedio. ¿Nos están siguiendo los diabrillos? No lo sé. No, se ha llegado a la cueva. Pero que sí que aquí hay un montón de goblins. Vale, tenemos que ir a... Ah, no está lejos. Vale, está aquí el lado. O sea, que estaba más lejos. Si cogemos el caballo haremos trampa, ¿no? Pero ya que tenemos el caballo, vamos a ello. Vale, se va fuera del que me iba. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Se está aquí justo delante. Vamos a ver. Ponernos en plan... Contemplativo. No voy a ser que haya... Bichos por aquí. Bueno, la cueva de Darth Fathom ya la tenemos aquí. No parece haber bichos por aquí. Así que saber que nos encontraremos. Irritados por lo que se ha llegado, voy a contar Fathom debo entrar. Vale. Vale. Aquí tenemos... Diablillos que son míos. Y... Vamos a hacer una detección de vida. No hay gran cosa. Es que hay cosas que parecen... Fauces. Esta cueva me da muy mal rollo. Pero muy mal rollo. Me ha dicho que podría haber trampas. Vale. Aquí veo que hay algo. Si me ataca, no es mío. Sí. No, de aquí hay otro. Uf. 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 Y vosotros no ayudáis para nada, por lo que veo. Vamos a ver qué curarnos. Vamos a ver... Con qué nos podemos curar. No me gusta nada lo que llevo. Y además me puedo mover rápido. Que es lo peor. Vale. ¿Qué puedo utilizar que... Me vaya bien? Pero bastante menor de escarcha. Sí, cómo no. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. No tiene nada. Ahí da a Edras. Bueno, si ya me lo esperaba. No tengo suficiente maná. Ahora sí. Vale. Ya puedo guardar. Bueno, vamos a la configuración básica. Y visto lo visto... Vamos a ponernos... Un conjunto un poco mejor. Vamos a subir de alteración. Lo cual está muy bien. Vamos a subir de alteración. Esto me mola mucho. Tanto que... Que dan ganas de llorar. Vamos a ver si Invocamos un diablillo propio Es que creo que no se va a durar nada Vale, el otro diablillo está muerto Vamos a ponernos el proteger Vale, nos ha mejorado la espada Perfecto Por cierto, estoy muy herido Espera, me acaba de atacar mi propio diablillo No puede ser Vamos, a ver Tengo por ahí bola de nieve Escarcha, objetivo Chao Voy a ponerme algo de maná Voy a tomarme algo de maná A restaurar Salud, resistencia Poción de magia débil Chao Este mismo Bien Me imaginaba que iba a pasar una cosa así Vamos a ver si lo podemos perseguir Vale Eso no me gusta No me gusta nada Toques no Va a ser que vamos a ir a Geteus No me gusta nada No me gusta nada Hey, toque Ahora sí Ahora sí Que el toque de scratcha nos hará algo Bien Ahora sí que hemos hecho algo Bien, estamos muy, 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 muy heridos La cuestión es que nos encuentren Mientras nos curamos Allá Era precisamente esto lo que quería evitar Y... Están viniendo a tropel Vale Vale Por fortuna parece que... Sí, no se han visto Ah no, pero estos son mis diablillos Excepto ese de ahí al fondo Vale Vale, creo que hasta va a ser la típica subida de... Ah, pues no Se va a quedar a subir espada y luego morir Eso es lo que me está pasando últimamente Vale A ver si hay algo que pueda saquear Sí Oro Y... Y el diablillo Vale Y vosotros sois una gran ayuda Gracias equipo No sé cuánto queda la más ¿Es esto muy grande? No Vamos a verlas Esto tendrá sales seguro Sí, sales de fuego Es un gran componente Por cierto Esto Habrá que ir para abajo Casi se... Uh, ahí hay otro No quiero alertarlo No me hace ninguna falta Tanta emoción en mi vida Y a ver Y a ver que no lo encuentro aquí Debe encontrar el altar Y colocar el bastón Tenka de él Vale Vamos a ver Qué bichos hay aquí Vale Vale, aquí no veo ni nada Vale Vale Vale, vamos a ver Qué hay aquí dentro Buah Yo no siento el impulso De poseer el bastón de Verscam Vale Uy, esto Muy bien A ver si puedo hacer Que me defiendan Al menos No, no 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 Vaya Me están a punto de matar Me están a punto de matar Me están atacando dos No me jodas No me fastidies, hombre Vamos, hombre, que más Vaya Está mal ¿Cómo he hecho esto? Ha sido curioso He hecho como una carga Hacia adelante, bastante curioso A ver si puedo dejar el bastón En el altar Al menos Creo que era la feta Oh, shift No Yo no me desecho He colgado el bastón en el altar De la ermita de Segolat Los delirios parecen estar a gusto Con el nuevo hogar Y lo mejor de todo es que Han dejado de seguirme Debo volver con resentio Para darle la noticia Vale Y ahora hay que ver si Creo que he dejado por ahí Algo tirado Scam, no Este Este es mío Voy a intentar salir Salir de aquí Y ver cuál me persigue No Sí Este intenta Este intenta pegarme una paliza Vale Uy Se está liando una buena Entre diablillos Yo creo que aquí No puedo hacer nada Con Segolat Así que Visto lo visto Me voy de aquí Adiós Atletismo ha mejorado Tu lema siempre ha sido Porque caminar Si puedes correr Ahora todas las mías Corre y desalzadas Nadar se han dado su fruto Es una experiencia de atletismo Tu pericia Tu pericia y fatiga Al correr o nadar Sea el 75% De lo normal Bien 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 Podemos salir de aquí Rápidamente Oh O no Voy a tener que dar la vuelta No Para qué dar la vuelta Así podemos Pegar botes Como un desgraciado Por cierto Cofre Qué bien Vale Salimos de esta agua Infernal Pero además Infernal De verdad Con el Deber Completamente cumplido En cuanto salgamos Nos vamos otra vez A la casa de resencia No puedo viajar Voy a viajar rápido Durante el combate ¿Qué combate? Voy a salir de aquí Rápidamente Estoy así en combate Con esos diablillos De ahí dentro Bueno Pues nos vamos a la ciudad Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Y la casa estaba por aquí cerca. Por cierto, se nota que esto tiene fronterado a la tierra de los argonianos, porque esto está lleno. De hecho, hay un montón. Vamos a ver, ¿dónde está Rosentia? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Rosentia? ¡Hola! No veo ningún escambio o todo el trabajo. Me vas a decir a mí que no hago bien el trabajo. Vamos a ver, pastón de Hedrico. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver qué hay de aquí. ¿Qué nos ha dado? Anillo del límite de Dolón. No está mal, resistente a parálisis. ¿Y esto es fortificado de bloqueo? ¿Puedo llevar los dos? No. ¡Predicador de espada! ¡Uf! ¡Bien! Esto mola mucho. Vale. Pues dejaremos para el próximo día el tema de la búsqueda del ojo de Nocturnal. Y, por supuesto, también lo que es la piedra evidente. Así que, muchas gracias por seguirme y hasta la próxima. Y, por supuesto. Un beso de nuevo. No. 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 Coates. No. No. Qtings. Gracias.